seguro la república dominicana vámonos de inmediato luego de saludar a mi gente de los campos, parajes y batalles y también a los choferes del transporte público y privado que van de camino hacia sus lugares los que van a ser promedio, los que van a a su lugar de trabajo los que van a llevar al colegio a los muchachos saludos para ustedes, miren cuídense de la gripe, hay un proceso viral que está haciendo efecto en el pueblo no sé qué es lo que está pasando este que no puede ni siquiera hablar ahí nos llamó nuestra amiga Indira que está afectada Diana Sorrilla Diana Sorrilla, también afectada de ese proceso gripal ambas tenían compromiso de estar aquí en el día de hoy pero lamentablemente no podrán porque le ha afectado este proceso gripal vamos a saludar de inmediato al periodista mejor informado de la región este del país Franklin Cordero buenos días Eduardo Mecido maestro, dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de Villahermosa buenos días a Kelvin Martínez en los controles y a nuestro público dentro y fuera de República Dominicana las gracias a Dios Todopoderoso porque nos concede el don de la vida y a cada uno de nuestros amables oyentes por su agradable sintonía estamos como siempre agradecidos de nuestro público recuerda que estamos compartiendo la transmisión por Facebook Franklin Cordero y Franklin Cordero periodista para que usted también haga lo mismo a través de sus plataformas y ayer no sé por qué estaba el volumen a veces se pone bajito no sé que lo que pase a través de la plataforma pero hoy lo veo bien hoy veo el volumen bien vamos a tratar porque el tema es que el audio es ambiente el que se toma es decir, de la camarita que está frente a nosotros que no es a través de la consola cuando es a través de la consola entonces es nítido el sonido pero vamos a trabajar en eso porque hay que responder a las demandas de nuestros oyentes claro que sí mira Franklin para el pueblo yo quiero hacer un llamado y es que lamentablemente la situación de la energía eléctrica mi amigo Rodolfo Peralta que está en sintonía siempre con este programa Rodolfo, nosotros hablamos de la situación de la energía eléctrica donde se empieza el sector de pica piedra el sector de pica piedra el Instituto General hay un llamado de parte de la comunidad y es que ese transformador que está ahí ya está saturado y vamos a llamar y a cada momento entonces se daña entonces el llamado es a las autoridades del sector eléctrico de este sobre todo a nuestro honorable gobernador Yacalim Fernández que hace poco gestionó la adquisición de 50 transformadores que llegaron el sábado a la romana y ya se están distribuyendo los puntos críticos de la provincia que analicen la situación de la calle es la calle 17 específicamente de pica piedra calle 17 del sector pica piedra allí hay un transformador que a cada momento hay problema no hay problema estamos padeciendo esta situación sé que en otras comunidades también pero algo que me dijeron bueno es que los transformadores que están trayendo de 25 no sé desconozco que es esto yo desconozco la capacidad no sé dice 25 pero hay que sea de 25 no sé para resolver ese problema si son esos transformadores de 25 deben traer como 4 o sea es lo que me dijeron yo desconozco esto de capacidad de los transformadores pero si me hablaron de 25 y de 25 poca capacidad pero si nos colocan 25 y desconectan o se desconectan algunos del transformador antiguo entonces pudieran resolver la situación vamos a ver hasta que punto se puede se pueda resolver esta situación pero si estamos cansados de esto yo mismo a veces con esa conexión que me conecto de este lado y que no que se dañó esta línea que la otra mire de verdad que uno cuando llega a su casa lo que quiere es quedarse tranquilito descansando y estamos padeciendo esto hecho el llamado y está hecho por una autoridad llamado Franklin Cordero vámonos de inmediato con otra noticia el presidente de la república dominicana Luis Abinader descarta que conflicto con Haití tenga motivaciones racistas lo que derivó al conflicto actual entre la república dominicana y Haití les dijo el mandatario a los estudiantes y medios de comunicación fue la construcción ilegal de una vía de canal para desviar el agua del río masacre no es nada no es el color de piel yo no sé por qué quiere hay un grupito hay un grupito en toda parte del mundo existe eso siempre va a existir lo que tiene que existir el otro grupo que luchamos por que no haya racismo claro que sí porque siempre el mundo va a ver gente racista claro hasta de los propios mira hasta del propio color oscuro hay racistas como así oh que no quiere un moreno no quiere una mujer negra no pero eso no es así no eso no es así eso es preferencia eso es gusto no pero mira hablando en serio sin chiercha me dijo una mujer una amiga en el transporte público cuando venía mira verdad que el gobierno prohibió montar los vehículos a los haitianos eso no es verdad señores eso no es verdad hace poco una asociación de transporte que nada tiene que ver con el gobierno dijo vamos a a pedir a nuestros choferes que no monten a los haitianos y el gobierno inmediatamente el gobierno de Luis Abinader representado por el Intran se reunió con ese sindicato con esa asociación y dijo no es posible eso no es posible señores hay que tener mucho cuidado cuando uno trata algunas cosas que salen por las redes o por los medios de comunicación si usted trate de comprobar la veracidad es la cosa no es lógico que un gobierno pida a los sindicatos que no monten a los choferes que no monten a equinacionalidad eso no es verdad es imposible entonces cualquiera que le pregunte no es verdad que el gobierno de Luis Abinader haya pedido que no monten en el transporte público a personas que sean de nacionalidad haitiana o de ascendencia haitiana eso no es verdad es todo lo contrario al contrario se reunió con ese sindicato y le dijo que eso es este cabellado que eso no puede ser posible mira bueno durante el primer día en la ciudad de Nueva York en el marco del desarrollo de la 78 asamblea asamblea número 78 de las naciones unidas el presidente Luis Abinader desarrolló un encuentro con estudiantes universitarios y medios de comunicación ante quienes aseguró que el conflicto de Haití el conflicto actual no es por situaciones bien raciales reiteramos así que el presidente de la república que está en este preciso momento en la ciudad de Nueva York hay un estudiante que se pasó con el presidente ¿un estudiante? ¿qué dijo? lo encabó yo vi al ingeniero al estudiante de ingeniería que habló bueno habló cosas así mira ese estudiante ¿qué dijo? no sé que ella tiene supuestamente una novia dominicana ¿una estudiante tiene una novia dominicana? pero no sé el origen de ella no sé si ella quizá nació allá no sé pero en fin que varios estudiantes interactuaron con el presidente esa joven ah pero de allá de ah ok de allá de la universidad de Columbus es que se pronuncia y ella encaró al presidente comenzó hablando del colonialismo cuando aquí vinieron los españoles que la esclavitud que los africanos y terminó diciendo ¿cómo usted va a enfrentar la xenofobia y el racismo que existe en la República Dominicana? y el presidente le explicó que eso no es una política de estado más o menos para para siendo el presidente no pero mira esa muchacha saltó a la fama tuvo su minuto de fama y le dejó la palabra en la boca al presidente no es una política entonces a veces yo me pregunto yo vi una publicación que hizo digital sobre la estudiante yo digo ella está en los Estados Unidos ¿por qué ella no cuestiona al gobierno de los Estados Unidos que por qué permiten las armas ¿por qué permiten que un blanco se meta en una escuela y mate a 20 negros? ella ha cuestionado eso ella ha cuestionado eso no sé si ella ha cuestionado eso sí ah ok ah pero mira ella que está en Estados Unidos ella ha cuestionado por qué no abren la frontera de Estados Unidos con México y dejen entrar a todos los mexicanos a veces yo no yo no entiendo a la gente ¿por qué no permiten que el éxodo que hay de centroamericanos es decir de hondureños de guatemaltecos que hacen un éxodo para ir a Estados Unidos ¿por qué no les abren las fronteras y permiten que entren? fronteras abiertas vamos a permitirlo también señores entonces señores a veces hay gente y se lo dije a una persona un amigo que me cuestionó que como tú eres bombero y no cobras no te creo eso no es verdad que nadie hace nada gratis digo bueno el tema es que siempre habrá gente que habrá hará algo por otro y yo lo cuestioné y le dije amigo mío tú que estás ahora en Estados Unidos tú dices que me imagino que es un país perfecto porque él él parece que nunca él dice que ya no hay averías que ya no se va no hay cortes eléctricos en los Estados Unidos es decir yo digo tú estás en el país perfecto mientras estamos aquí en el jodillo digo pero una pregunta pero tú además de tu familia tú has traído algo para personas que no son de tu familia es decir ahora que tú estás en la sociedad perfecta donde no matan a nadie donde no matan a negros a propósito tú eres de piedra oscura tienes que tener mucho cuidado que allá hay allá hay tipos que se meten en un lugar en un supermercado y matan a personas de otra raza entonces es la sociedad perfecta donde tú vives ¿verdad? Estados Unidos es la sociedad perfecta donde no sucede nada malo que debería ser así entonces hay personas que no entienden que el mundo no anda bien que no hay una sociedad perfecta que usted va a Haití mire cómo está la desorganización que las bandas son las que mandan que usted va a Honduras y Guatemala y está la gente saliendo huyendo queriendo ir a Estados Unidos que usted va a Estados Unidos y se encuentra con que hay un tipo que mata 20 personas de piedra oscura que usted va a Francia y usted se encuentra con un tipo que es un par que comienza a cuchillar gente la gente no quiere entender que el mundo no anda bien no es querer no es querer justificar las cosas lo que pasa es que hay situaciones que ocurren en otros países que aquí comparado con la nuestra señores no es nada o sea yo no puedo decir claro que hay personas hay que buscar mejoría de las cosas hay que enfrentar las cosas y de eso se trata que encontrar gobernantes que sepan enfrentar las situaciones pero las situaciones están ahí es así es decir usted va y respecto a la naturaleza usted va a Libia no fue o donde hubo torresieras aguaceros que ya han matado más de 10 mil personas que no aparecen que están desaparecidas usted va a Puerto Rico y pasa un huracán usted va a un país eso asiático y hay terremotos que acaban con la gente es decir la gente debe entender que las cosas pasan que las situaciones pasan a la naturaleza el ser humano la maldad y una serie de cosas yo no sé en qué mundo vivan muchas personas no no es un mundo de burbuja mira son las 7.20 minutos de la mañana 7.20 minutos de hoy martes martes 19 de septiembre año 2023 yo no dudo que si tú como profesor me dices que un estudiante te dejó la palabra en la boca yo no lo dudo porque si a un presidente de la república ese estudiante lo dejó con la palabra en la boca señores estamos viviendo en unos tiempos de tanta libertad que hay respeto hay respetuoso claro y eso eso es intolerable lamentablemente es intolerable dejar a un presidente con la palabra en la boca no pero así no claro mira en otra noticia Franklin a las 7.21 minutos de la mañana el gobierno rechaza de plano de plano críticas de expertos de la ONU por cierre de la frontera a final de junio pasado William O'Neill llamó al gobierno de Luis Sabinader a frenar las repatriaciones haitianas pero las autoridades les recordaron que el derecho del país a ejecutar con independencia sus políticas migratorias eso pertenece al territorio dominicano o sea independientemente de todo O'Neill o William O'Neill quien es miembro de la ONU que había criticado y decía hay que frenar el proceso migratorio no la república dominicana es soberana y hace lo que entiende que debe hacer claro los procesos migratorios deben ser de manera organizada procesos pero no es que van a hacer lo que usted le dé la voluntad hacer no eso no es verdad así que ya lo saben la república dominicana es un país soberano 722 minutos tenemos una llamada telefónica buenos días Enrique el gomero como siempre y saludo también para mi pueblo querido el pueblo de la romana profesor profesor lecido y franquín cordero ayer quedé totalmente sorprendido señores por la corte edad de la señora Jacqueline Fernández tener una visión así como la tiene ella señores eso es increíble yo el día de ayer la catalogé como una enciclopedia humana Jacqueline Fernández señores la gente la gente me escucha siempre hablando de Jacqueline Fernández dirán es enrique o la conde Jacqueline Fernández no mentira nunca lo he dido no de nadie lo que pasa yo valoro la persona que aportan para nuestro pueblo de la romana y esa persona es la licenciada Jacqueline Fernández oye señores pueblo de la romana gestionó 50 transformadores para este pueblo gestionado por ella a lo mejor cosas que no le corresponden a ella sin embargo gestionó esos transformadores para el que está de nuevo pueblo por eso yo siempre digo siempre le hago llamado al pueblo lo que Jacqueline Fernández representa por los dos pueblos de la romana a pesar de esa corte la que ella tiene ella me lo dijo la que ella tiene pero no lo voy a decir en el aire porque no estoy autorizado sí cumpleo años este fin de semana la gobernadora por la ordenada que ella tiene de verdad ella es una enciclopedia humana de Angelique Fernández entonces yo quiero que nuestro pueblo valore una funcionaria así ¿por qué? porque lo bueno no te cambia lo bueno te mantiene gracias y sigo a esta historia muchísimas gracias enrique el gomero siempre con nosotros quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Jasper Jasper es la nieta también de nuestra amiga Venecia prevo que está de cumpleaños en el día de hoy cuántos nietos que tiene en Venecia felicidades para la nieta Jasper felicidad con un hombre extranjero para ser norteamericano Jasper y más felicidad esa hija de Braspy hija de Braspy sí con razón tiene que llamarse sí felicidad para la bebé sí larga vida y salud para la niña seguimos con más noticias la hija de José Mezón reclama ciudadanía dominicana imploró las autoridades responsables de las solicitudes de ciudadanía que consideren los profundos sacrificios y legados que individuos como mi padre han dejado atrás por ejemplo creo que ella no es la hija del famoso del que aparece en la foto una foto muy famosa en la silla eléctrica de la cárcel de la cuarenta sí exactamente fue uno de los combatientes de la tiranía de Trujillo y ella es hija darles más besos Olmes es una de las tantas víctimas indirectas claro hay que hacerla clara de manera indirecta del régimen de Rafael Leónida Trujillo digo indirecta porque fue era es hija de su padre José Mezón que fue torturado cruelmente y asesinado durante la dictadura del gobierno de Rafael Leónida Trujillo y la famosa fotografía que aparece de un moreno así con los ojos abiertos porque está electrocutado una fotografía histórica una fotografía histórica ella está solicitando ojalá que le hagan caso yo estoy de acuerdo con que le hagan a ciudadanía tenemos una reacción telefónica buenos días sí adelante adelante como te sientes pero primera vez que tú llamas el programa ahhh espérate primero vez que tú llamas el programa mira yo no estaba reconociendo tampoco es la hija de Venecia claro que sí cómo te sientes bien todo bien hoy se va a celebrar cumpleaños ya el chivo ya está sazonado sí ya no falta solo pasteles señores díganme dónde yo puedo encontrar pasteles hoy para resolver esto yo he andado la romana entera como que en el día no venden pasteles díganme usted dónde venden pasteles yo voy a pasar el día muy ocupado solamente me voy a desocupar en el momento de cumpleaños sí claro gracias elisa gracias por las llamadas siempre señores díganme dónde yo puedo encontrar pasteles en hoja y yo tengo un compromiso con beliza que no he podido cumplir señores por dios bueno pero no es por falta de diligencia yo he buscado los pasteles no yo sé que es por falta de diligencia ay gracias beliza primera vez que yo llamo por la mano que me llamo beliza felicidades para ella está embarazada hermano por eso por eso que estás me llamo me llamo me llamo la barriga es un barrigón me llamo tengo un amigo que eso le ha dolido en el alma si un amigo es un amigo bueno pero él tiene que saber que los procesos pasan que si él lo gusta lo gusta que si él lo gusta lo gusta tú lo dices no quizás no sea él quizás el amigo que está escuchando el programa en este momento ha sido lento ay caramba mira vamos a decir otra reacción telefónica bueno si ya usted está muy contento si hermano la llamada de beliza nos puso contento más contento no estoy contento hermano me gusta escucharlo así amén gracias hermano si pero no 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 el amigo mío está escuchando el programa si me gustaba con chismes entonces entonces viene feliz ahora con chismes creo que él quiere decir que tú estás muy contento no no pero espérate y no puedo decir que está contento bueno no si hable mal le pido mi perdón no no usted ha hablado muy bien hermano bueno por ejemplo mi hermano Frank a quien aprecio quiero muchísimo fíjense lo que me dices no porque quien viene con chismes es el el que viene con chismes es el no porque yo no estoy yo no estoy interpretando a él y ahora creo cuando a mis viajes fuera de la región este del país sobre todo para la región no cuando me voy para Pederdale en la región sur para allá hay ahora sí no 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 si yo me llevo de lo que me dicen es una situación actual que hay ahora mismo que hay hermanos si tuviera que si yo me llevo de lo que me dicen pero que a veces surgen dudas y que no esta grabación fue es fuera del aire el tema de qué sé yo que eso es para chelcha pero me está buscando tú no está ahí que tú no está escuchando dicen de todo es prieto y si le hablan creó en el aula yo lo que no me invitaron a pedirme alex y yo no voy ay hermano entre nosotros yo estoy obligado a ir yo no puedo decir que no pero vean que hermano usted me acaba de decir una cosa y ahora otra yo te he dicho la historia verdad que cuando yo crucé la frontera y que le dijeron ah tu vas moreno con una escopeta en la mano y yo pero y que pasa príncipe yo acabo de pasar y vine a comprar unos zapatos aquí de este lado ay cúsame venga si te dice a ti moreno que va para allá hay otro moreno hermano mireme con honestidad era prieto igual que yo no 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 de todos los encuentros de ayer en cuanto al béisbol de grandes lujas claro está pero me quedo aquí tomando en cuenta la participación del torneo otoño invernal bueno ayer el equipo de los toros del este pues iniciaron las prácticas del lugar si ayer los toros y esto pues 2 me está escribiendo impólito hermano para que él pueda la grabación me está escribiendo mi pana y amigo y hermano hipólito puyantis en este instante le vamos a responder directamente desde fm 107 bueno pues la entrevista del miércoles está pautada a las 8 de la mañana para hipólito voy a decir que hermano mío y hoy en las horas de la tarde hoy martes pues estará donde estaremos fm 107 y en amor fm a las 5 de la tarde sé que ya hipólito lo sabe que tenemos y ya para seguiremos con algunas entrevistas en diferentes medios de comunicación así que ya sabe hermano hipólito puyantis estamos ahora en fm 107 y el desayuno musical pues continuamos hermano te hablaba porque hay que dar los mensajes a la gente que son nuestra no puedo perder en esa participación hablamos de los toros del este y esto interesante desde los amigos que se relacionan con esta actividad claro está no podemos quedarnos desapercibidos los toros del este es el equipo nuestro el equipo de la romana y nosotros pues dándole seguimiento a lo que se relaciona a esto pues ya iniciaron la práctica y tomando en cuenta personas que son de este pueblo de la romana uno se siente bien pero jermín mercedes está aquí el puti también está aquí óyeme gente de la romana y esto pues uno se siente contento de ver figuras nuestras en la participación del equipo de los toros del este así es o sea que ya lo saben jermín mercedes y ayer también hueste rivas los receptores y josé jumbo pues están jumbo díaz en la práctica de inicio de los toros del este o de rapal díaz hay que resaltarlo o sea jesús mejía quien es el gerente era lino ribera quien es el mayor del equipo de los toros del este pudieron inicio a sus entrenamientos de la pretemporada con la presencia de veintiuno jugadores en el estadio francisco michele de los toros los veteranos y en india sedes hueste rivas así como josé jumbo díaz encabezaron de una veintena de jugadores que se dieron cita en el corral también estuvieron presentes inicialista alejandro mejilla los relevistas warner madrigal y chester pimentel ambos llegaron a la temporada muerta así como jugadores seleccionados en el pasado draft de novatos como el receptor o nil pérez el zurdo braya magdaleno y el derecho brayner sánchez que ese también es de las romanas de brayner sánchez o sea que es del patio tenemos que resaltar siempre el la participación de estos jugadores nuestro y darle la la mayor responsabilidad claro como debe ser y el apoyo al equipo nuestro el equipo de los toros del este así es los toros es nuestro equipo y nosotros tenemos que resaltar a todo esto bueno ya en la parte local me quedo aquí con lo que se relaciona al partido de de relaciones recursos humanos frente el equipo de promaco victoria para allá en la parte local 13 a 8 ganó el equipo de recursos humanos en la liga miguelo sabiñón ganó omar pérez y perdió kendall acevedo entonces qué pasó hablando algo así el curso humano de 3-3 con doble entonces jordani pineda de 3-2 jose pache de 3-2 gerardo nova de 3-2 omar pérez de 3-2 por equipo de promaco de 3-2 de 2-1 cuadrangul 2 cuadrangul de de pedro ya uno entonces johnny luis también o sea rafael cantelario de 3-1 pero perdieron el partido el curso humano entonces 5 y 3 el promaco 5-2 el curso humano pasa a la serie final pero su operación mecánica o sea que ya el equipo de promaco lamentablemente eh perdió la oportunidad bueno hoy hoy se inicia la champion señores hoy la champion el parís en germán en parís frente a grusha eh germán estará jugando hoy el barcelona frente al antro hoy en españa y el lacio frente al antético de madrid o sea que eso será en italia este partido o sea que hoy se inicia la champion a los amigos que le gusta lo que es el fútbol y no puedo perderlo en todo esto bueno ya al final esta noticia de del equipo de Tampa en el 2018 en el 2018 Dampa tendrá nuevo hogar en San Pablo y Florida y el costo de Dampa es 1200 millones 1.200 millones techado y colores bueno así es algún día tendremos un estado techado en la república dominicana yo no voy a soñar en un día tendremos esto iberia la primera iberia la primera iberia la primera como debe ser o oyeme bien iberia la primera homeca en la tuba subida en Villanueva frente al comedor económico venta de bombas nuevas usadas lubricantes mecánica todo esto en la tuba en Comenca 556-5336 o ni o tienes llave el agregor o por un 90 y no por un 50 no importa el vehículo nosotros lo hacemos pero no solamente para los vehículos no 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 el hogar en la gente el parma nos llave nosotros hacemos y le hacemos el llave lo hacemos todo eso es o tienes llave 809-931-3797 sin duda Willy auto, aires y frenos que es dios mío chíjense todos los multifamiliares donde estaba el taller del ayuntamiento eso es Willy vehículo pesado no pesado no importa nosotros los encargamos 556-1968 Willy auto, aires y frenos sin duda bueno el barrio se marcha ya vamos a ver la oportunidad de que nuestro querido amigo José Baez noticias se está atando José Baez Rodríguez en esta participación del desayuno musical así que Franklin adelante hermano porque ya está en el circo de espera José Baez adelante gracias a Felipe Juan por esta panorámica informativa que ha ofrecido aquí en el desayuno musical 11 hospitales que han empezado por el dengue en República Dominicana dice aquí también que los viajes hacia Haití siguen suspendidos ok aquí tenemos tenemos en la línea telefónica el hombre que recorre paso a paso metro a metro minuto a minuto cada rincón de la Romare y la región este del país hablamos del catedrático universitario abogado a los tribunales de la república y reportero multipremiado José Baez Rodríguez don Felipe Juan ¿dónde están los premios? venga aquí a mi casa para que usted vea para que usted vea como lo voy a estar acá uy saludos para ese gran ese gran profesional del micrófono arquitecto de las palabras como usted dice sí gran arquitecto de las palabras y sobre todo también oiga bien usted es un gran cronista deportivo porque cuando Felipe Juan te da el pronóstico se dan ¿entiendes? sí los toros van a ganar esta noche 5 a 2 porque si por ejemplo ponen a pichar a este a 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 y no se ve de fuerte y no se queman me echaron y dios mío entonces es un gran cronista deportivo la romana se enorgullece con tener un hijo de esta ciudad que en 43 años sigue ganándose el corazón de sus hermanos romanentes él es Felipe Juan Guillén Cordero Maez Martínez del patio del patio del patio dios mío ahí no se va don Franklin Cordero usted la paz del señor saludo al equipo completo del programa el diseñido musical hoy martes segundo día de la semana son radiante temperatura sumamente calusa y que por lo tanto el cielo está desplegado o sea que hoy no tendremos precipitaciones y el calor seguirá bastante fuerte don Franklin hay quejas enviderosas de una persona que le cortaron el servicio del agua equivocado o por error accidental como que quiera profesor entonces los afectados fueron allá miren pero nosotros lo debemos miren ay perdónenme señores ay perdónenme ay Dios mío pero entonces no han ido a restablecer el servicio Franklin así no bueno hay que hablar entonces con Juan de Batista para que yo estuve llamando el domingo a él pero no tomo la llamada porque hay que entender que esos funcionarios están muy ocupados también ¿entiendes? ¿entiendes? entonces eso ocurrió en la calle Abraham próximo a la clínica a la policía del municipio que iniciamos ante Juan Juan Calderón cortaron el servicio de agua potable así no ay mire mire y entonces y cómo va a usar el baño así hace y no sé y las actividades domésticas pero sí vamos con más información a Frank que está viendo en la calle lo de seguida esquina abrida Santa Rosa una construcción que lleva varios meses ahí pero hay una gran cantidad de basura y obstáculos que obstruye el paso a los peatones porque antes de la alcaldía no está haciendo trabajo pero también hay una gran cantidad de construcciones que imperan vertederos provocados por ellos mismos como lo que están llevando en estos en estos momentos justamente en la calle de la extrema abrida Santa Rosa así es señores la gente que improvisa el vertedero en la romana no son de esta ciudad aunque Franky Cordero y Enrique el Bomero no se van a apretar para ese tipo de actitud don Franky así es lo que siempre habrá malos ciudadanos pero debe haber un régimen de consecuencias para enfrentar a esos malos ciudadanos sí sí y entonces hay que hay que también ponderar ah que el cambio no pasa no está bien pero hay una situación en la romana que yo conversaba eso con una personalidad de aquí hay sectores en la romana que en esas viviendas no tienen patio hay hay casas en Villaverde que no tienen patio que entonces llegan a esas personas a tener que sacar la basura a la acera pero entonces usted tiene que prepararse y tener un tanque para que la pueda depositar porque si usted deja de merecer los perros ¿qué va a hacer? a romper la funda y regarla en todo el país en ese país José tenemos una persona que me reserva el nombre que está escuchando el programa que por favor respecto a la situación que hay del corte del servicio de agua a la persona por error que consiga el número del contrato para darle seguimiento a eso usted está relajando sí está escuchando recuerda que este programa se escucha el número del contrato el número del contrato porque esta gente no tiene el servicio de agua potable y la persona que me escribió va a resolver eso ay santo sí va a resolver eso qué bien se lo voy a mandar ahora mismo maestro el profesor Juan Tuzera mire don Franklin realmente me ha gustado estar con usted porque usted tiene un ambiente de paz a diferencia usted tiene un ambiente de paz y de amor para el pueblo sí bueno consigamos ese número de contrato sí oh Dios si nuestra ciudad armada tuviese tres personas como San y Cordero nosotros estuviéramos estirando un aire un aire puro un aire de amor aunque dicen algunas personas que yo no he progresado porque estoy a pie ay Frank por Dios porque estoy a pie incluyendo unos amigos comunicadores que estaban estos días en una chencha y que ah que este gobierno va a maltratar yo no sabía que un gobierno tiene que ver si yo me monto o no no sabía eso es decir que tiene que ver un gobierno serio honesto con que usted se monte o no eso es un asunto de uno yo conozco gente que tiene dinero y no se monta bueno pero el padre de Juan Julio Báez nunca ha manejado un vehículo y es un hombre que ha viajado el mundo ha recorrido el mundo y un destacado comunicador y nadie nadie dice nada entonces dime a mi me mandaron los audios ellos dicen no pero es que él anda a pie y un ser humano se mide porque anda a pie o no bueno yo no sabía eso dígame le estoy enviando el contrato y la región de pago que ellos están ellos están como se dice al día en todo el agua si usted me hace llegar eso yo al amigo se lo envío ahora entonces me estoy enviando donde dice yo tengo aquí Franklin Franklin Correo el más preparado periódico le puse ahí gracias por eso si pero yo tengo que corrediciar algo también porque yo le voy a decir la verdad a usted me está diciendo como una burla como usted es uno de los mejores del este ¿entiendes? no 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 es burla hermano don Franklin ayer generalizó la rueda de prensa entre el mal entre el mal y los señalables hay libros entonces la ciudad romana estará gozando el próximo 27 de este mes esa gran actividad la feria internacional de escritores del este primera feria internacional de escritores del este el comité organizador lo preside Isabel Pérez conocido escritor de las romanas radicado en Santo Domingo propietario de una editorial donde se imprimen libros sí entonces allí me gustó poder ver a los miembros de la prensa dándole cobertura a esa importante actividad cultural que nos va a enriquecer aún más de que nuestra provincia la romana tenga eventos como estos porque ahí tendríamos la persona de diferentes lugares los estudiantes los cuales estarán debutando en libros importantes y tenemos contacto con aquellos verdaderos escritores locales regionales nacional internacional la feria internacional de escritores del este se está desarrollando en el clujo recreativo de la romana del 27 al 30 del presente mes tiene como país invitado honor a puerto rico de donde yo soy puertorriqueño hola chico llegará aquí a la romana una delegación de escritores boricuas llegará a la romana una delegación de escritores boricuas sobre todo sobre todo si hay escritoras yo te voy a dar a ti los escritores y a mí las escritoras no no una me una me pasan un sueño yo me voy a dar a ese pasan un sueño vamos a dar a Kevin Martínez los escritores para que puedan conversar con él y decir que era abogado que era un control más verduro en el grupo michelle entonces entonces ayer estuvo en el comité de los invitadores estuvo dando detalles de lo que se ve tan importante internacional de escritores y que por lo tanto hay mucho entusiasmo de varias casas editoriales los escritores participaron hay mesas disponibles para todos aquellos que quieran colocar una mesa y exhibir libros en ese lugar según las explicaciones se ha dado a conocer por el presidente del comité gestor organizador Isabel Pérez que el comité lo encabeza Isabel Pérez presidente José López de Arache como asesor Olmeida González participación de historiales y librerías José Luis Ángeles de Arísticos de Poder Lúdico Joel Castillo participación de Centros Departivos Víctor Andrés de Olio Panemes y Coloquios Jonat Sánchez presentación de libros Yudelkis Osuna participación de Tim de Mil nuestro Julio Maestro de ceremonia Frank Luna fotografía Diana Brito González programa editorial José Ángeles López Noticias Comunicación y Prensa Jeanette María Givardi protocolo Omar Emilio Pérez alimentación y bebida Rosa Lely Pérez al momento Víctor Várez participación internacional María participación de iglesia cristiana de Luis Duluth Giraldi Reyes asociado es la media suya la franja de Luis Duluth Radio Luis Cueto municipio y distrito Alborso Primal consultor general Freddy Marius intercambio de libros Freddy Félix Pizar coordinador de historia en encarnación participación de Higüey Alberto Castillo participación San Rafael de Lluva es el equipo gestor de la primera feria internacional de escritores del este al 14 del 27 al 30 del presente mes en el club recreativo la romana como país invitado de honor Puerto Rico esta feria está dedicada a ese escritor como lo fue el padre Sebastián Cabaloso hasta aquí con Franklin la participación estelar del hombre noticias José Báez este martes segundo día de la semana seguimos paso a paso minuto minuto metro metro para mantenernos a ustedes informados a través de este desayuno musical gracias José Báez Rodríguez por esta panorámica informativa que ha ofrecido aquí en su espacio desayuno musical tenemos aquí a Cari de Sosa comunicadora quien desde hace ya varias semanas ha estado promoviendo un concurso un sorteo un sorteo para la adquisición de un solar correcto a beneficio de una organización religiosa entonces muy buenos días a Cari de Sosa ya entiendo que estamos en el tramo final de este sorteo así es buenos días a esta vasta audiencia que escucha este programa temprano en la mañana que escucha y ve porque estamos en las redes sociales estamos en las redes sociales estoy por acá para anunciarles a todos ustedes que ya estamos en la recta final del sorteo del solar en Caleta del ministerio a otro nivel de gloria es este domingo 24 de septiembre a las 5 de la tarde estará sorteándose en la emisora Bendición 95.1 FM y Bendición TV así que ya ustedes saben 500 pesos 240 metros y pueden hacer su compra al 829 940 3692 así que ya ustedes saben este próximo domingo 24 de septiembre estaremos con nuestro gran sorteo un solar en Caleta Pro Templo construyendo casas para Dios pastores Ratti y Miranda de Martínez todavía estamos a tiempo de adquirir las boletas estamos a tiempo creo que es un número de teléfono 829 940 3692 estamos vendiendo a domicilio estamos vendiendo por transferencia en la emisora Bendición Incorporada tenemos boletos disponibles y ya ustedes saben pueden llamarnos también hay otros números pueden hacerlo a través de la de los videos que tenemos las publicaciones en Facebook así que también estaremos el viernes vendiendo en vivo en la emisora Bendición así que esperamos a las 6 de la tarde esperamos que usted pueda apoyarnos porque queremos construir esta tarta claro que sí por solo 500 pesos el boleto y usted quiere un solar saneado y no hay ningún tipo de problema con título de propiedad gracias gracias por siempre estar disponible para mí siempre gracias a Karide Sosa quien ella pertenece al grupo de comunicaciones Michele porque está en el programa El Cuchicheo para allá vamos a cuchichear pero que no dejen la 107 que ustedes tienen su público allá y los otros aquí ella está en El Cuchicheo allí en Amor FM recibirla aquí señores ayer se había dicho que Mónica Lorenzo se juramentaría no se dijo en qué partido ya tenemos aquí la invitación le invita el partido revolucionario moderno le invita al gran acto de juramentación de Mónica Lorenzo y su equipo político al PRM vamos con todo dice la invitación que ella nos hace llegar ella misma nos hace llegar la invitación entonces la juramentación será sábado 23 de septiembre del año 2023 hora 3 de la tarde en el club Vigilio Castillo Chola será el acto de juramentación de Mónica Lorenzo en el partido revolucionario moderno PRM abandona el el PLD y no se va tampoco para Fuerza del Pueblo que es lo mismo ella dirá es lo mismo Fuerza del Pueblo PLD es la misma nos vemos en la próxima ¡Gracias!